Yo quiero tenerte, tenerte para mi Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mi Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mi Yo quiero tenerte, tenerte para mi Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Quiero tenerte, tenerte para mi Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Quiero tenerte, tenerte para mi Yo quiero tenerte, tenerte para mi Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Quiero tenerte, tenerte para mi Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Quiero tenerte, tenerte para mi Yo quiero tenerte, tenerte para mi Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Quiero tenerte, tenerte para mi Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Quiero tenerte, tenerte para mi Quiero tenerte, tenerte para mi Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Quiero tenerte, tenerte para mi